Sí, así es, nuevamente en Luque, como habíamos prometido, hace un par de meses estuvimos entregando la primera cuota del programa Vida Digna 2017, que eran 15.000 pesos y ahora como ya cumplí, entró en todos los requisitos que necesitaban, digamos, que es la infección ocular, para saber, digamos, a ver si o corroborar que las obras estén hechas, me refiero a la idea es que puedan construir un baño, una habitación o alguna mejor en sus viviendas. Entonces, bueno, una vez que ya esté hecho el informe de la Trabajar Social, que se llama infección ocular, se tramitaron las segundas cuotas de los otros 15.000 pesos para que puedan terminar la obra. Así que, bueno, muy contenta. ¿En este caso son créditos que la gente debe devolver? Sí, 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 son créditos que deben devolver a partir del año que viene, les va a llegar a cada uno, les va a llegar una especie de chequera para que puedan devolver, el monto está tasa cero, y bueno, de acuerdo a los ingresos que tenga cada persona que lo reciba, es lo que tienen que devolver. Es, digamos, es mínimo y es a 10 años, o sea que no es significativo, digamos, la devolución. Así que, bueno, siempre apostando, digamos, el gobierno de la provincia de Córdoba, siempre apostando a ayudar, digamos, a las familias que más lo necesiten y, bueno, para poder mejorar su calidad de vida. Este plan ya hace bastante tiempo que está funcionando, ¿va a continuar? Sí, 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 tenemos entendido que sí, que va a continuar, la verdad que es un plan que ha dado mucho resultado, la gente está muy contenta, porque como te decía, les ayuda a mejorar la calidad de vida y mejorar sus viviendas, y tenemos entendido que sí, o por lo menos el gobernador nos ha dicho que sí, que el año que viene vamos a continuar con otras entregas. ¿La gente lo paga? Todavía, lo que pasa es que todavía no les llegó todavía la chequera a cada una de las personas que lo recibieron, va a ser recién el año que viene, como es a tasa cero, entonces, digamos, estas cuotas de 2017 todavía no comenzaron la devolución, pero las anteriores sí, 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 la gente lo paga. Sí, sí, sí.